Es duro Que le échale la tuya Échale el copafer Ay, 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 agua esa Vámonos, compadre De amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Ay, ay, chiquita Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad Y a madrugada Me sorprende en mi delvelo Cuando en mi almohada El perfume de su pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverla a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Lo que no sale, compadre A la buena Vámonos, compadre La madrugada Me sorprende en mi delvelo Falta en mi almohada Falta en mi almohada El perfume de su pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverla a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Gracias, gracias Gracias a los nietos El nieto perdido era Muchas gracias, Gallo Gracias, gracias Seguimos